Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Hablar de México es hablar de tequila, y hablar de tequila es hablar de José Cuervo, la marca de tequila más grande del planeta, y una empresa orgullosamente mexicana. A lo largo de su historia, José Cuervo ha logrado arraigarse con orgullo como una empresa 100% mexicana, y como la empresa manufacturera más antigua de América Latina, que produce la bebida mexicana tradicional por excelencia. Regalo de México para el mundo, el tequila. José Cuervo es una empresa tequilera con una tradición familiar de 11 generaciones. Actualmente comercia y distribuye sus más de 30 marcas de bebidas en más de 85 países, y su visión es mantener su liderazgo y posicionamiento mundial a través de su tradición y excelencia en sus productos. Quizás pocos lo sepan, pero este gigante empresarial tiene más de 250 años de historia, y en este video te platicaría un poco acerca de esta empresa, y cómo es que la planta de agave consiguió convertirse en un referente mexicano en la actualidad, a través de José Cuervo. Así que ponte cómodo, que el día de hoy hablaremos de la historia de José Cuervo. Tequila, palabra mágica que representa la tradición de un pueblo, el misticismo de una bebida y la identidad de una raza. En la época en la que los españoles conquistaron las tierras de Chimalhuacán, Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes, jamás se imaginaron que aquel brebaje que los mexicas preparaban a partir de una planta, a la que llamaban metl, se convertiría con el tiempo en una bebida de trascendencia internacional, el tequila. Los españoles ya dominaban el arte de la fermentación y la destilación, lo que les permitió aplicar estos métodos para transformar las dulces mieles del agave en un aguardiente fuerte y ríspido. En sus inicios, este espíritu destilado se conocía como vino de mezcal. La historia de José Cuervo comenzó a contarse hace más de 250 años, en el pequeño pueblo de Tequila, en Jalisco. Francisco de Cuervo y Valdés y Suárez fue el fundador de la familia que dio origen a Casa Cuervo, procedente del Consejo de Cándamo, del Principado de Asturias, llegó a Nueva España en 1678, con el grado de capitán de infantería. Su hijo, José Antonio de Cuervo y Valdés y García de las Rivas, se desempeñó como mayordomo de la Cofradía de las Ánimas del Tequila, y propietario del Solar de las Ánimas, así como del otro predio, por quien comenzó el cultivo del mezcal y la producción y venta de vino de mezcal. José Cuervo inició exactamente en 1758, año en el que el fundador, José Antonio de Cuervo, ayudado por sus hijos, José Prudencio y José Guadalupe, iniciaron la plantación y destilación de los jugos fermentados del agave, en su taberna de la Hacienda de Abajo, ubicada en el pequeño pueblo jalisciense. José Antonio de Cuervo y sus hijos jamás imaginaron que los centenares de agaves que cultivaron en el siglo XVIII iban a multiplicarse por millones con el paso del tiempo, tampoco vislumbraron que ellos serían los fundadores de una dinastía tequilera que iba a convertirse en una de las empresas más fuertes y hoy la más antigua del ramo. José Prudencio de Cuervo, uno de los hijos de José Antonio, afianzó su relación con el tequila al colaborar entre 1771 y 1775 en la construcción de la parroquia del pueblo. Hacia 1781, en plena prohibición de Carlos III para la producción y comercio de más de 75 bebidas, por considerar que embrutecían el alma y la conducta de los indios, adquirió los potreros de la Hacienda de Abajo, donde más tarde se instalaría la Taberna del Cuervo. Para 1795, tras anularse la prohibición, el rey Carlos IV de España otorgó a José Guadalupe Cuervo la primera licencia oficial para darle un tratamiento comercial al tequila, que como recordamos, en aquella época era llamado vino de mezcal. De esta manera, la bebida inició lo que con los años marcaría la conquista de los grandes mercados internacionales, es decir, que con este acontecimiento comenzó de manera formal la historia de la más antigua compañía tequilera. Más tarde, al morir José Guadalupe dejó todas sus propiedades a sus hijos, don José Ignacio Faustino y doña María Magdalena de Cuervo. Esta se casó con Vicente Albino Rojas, a quien cedió la totalidad de sus bienes. Don Vicente no pudo resistir que el negocio llevara el nombre del suegro y la rebautizó con el nombre de la rojeña. En 1812, en el centro de Tequila, es fundada la fábrica de la rojeña, destilería de bebidas alcohólicas que ostenta el título a la más antigua de toda Latinoamérica. De esta manera impulsó la nueva taberna y multiplicó los bienes heredados. La instalación de esta fábrica le permitió a la empresa extender su mercado alrededor de toda la República Mexicana y con el tiempo el brindis tradicional de Jalisco se convirtió en el brindis de México. En el siglo XIX, tres industriales fueron los responsables del crecimiento de la rojeña, en primer lugar el anteriormente mencionado Vicente Albino Rojas, quien era el esposo de María Magdalena. A mediados del siglo XIX, la rojeña era la más famosa de las tabernas de toda la región de Tequila y había logrado tener más de 3 millones de agaves sembrados para la producción de su vino mezcal. El segundo responsable en esa época fue Jesús Flores, quien compró los derechos de la fábrica para quedar como el único dueño, lo que le permitió cambiar el nombre de la rojeña a la constancia. Entre sus decisiones más acertadas estuvieron la de exportar por primera vez en 1873 tres barricas de tequila al extranjero, decisión que impulsó positivamente a la marca. Otra de sus decisiones más innovadoras fue la de envasar el vino mezcal en botellas de vidrio, ya que antes se vendían en barricas. Su buen trabajo fue premiado en 1891, cuando el presidente Porfirio Díaz le otorgó un diploma y una medalla de oro por la calidad de los tequilas. Finalmente, a la muerte de don Jesús, su esposa Ana González Rubio quedó como heredera de la taberna y en 1900 se casó con José Cuervo la Bastida, caporal de la constancia, quien tuvo la idea de marcar cada barril con el símbolo del cuervo, creando así el nombre tequila José Cuervo. Aparentemente, José Cuervo era descendiente del viejo patriarca del tequila, por lo que recibió diversas patentes, privilegios y marcas, como la de la gran fábrica de mezcal en tequila de José Cuervo. A principios de siglo, la rojeña ya contaba con 4 millones de agaves distribuidos en los potreros y en las fincas Santa Teresa, la de Guevara, Camichines, Santana, Las Cuevas, La Camotera, Los Colgados, La Fundición, El Colorado, Las Marías, San Pedro y Huamúchil, entre otras. José Cuervo dio un gran impulso a la rojeña y conquistó los más altos premios en exposiciones internacionales de Roma, París, Sevilla, entre otras, en las cuales sus tequilas recibieron premios por la calidad en su elaboración. Además de industriales, José Cuervo y su esposa Ana se dedicaron a mejorar las condiciones del pueblo de Tequila, dotaron de agua a la población, arreglaron las escuelas municipales y parroquiales, construyeron lavaderos bajo techo, las duelas para los pisos de la iglesia, regalaron un reloj público, tendrían una vía de tren para el servicio público, mandaron empedrar las calles y ampliaron la plaza de armas. Y cuando el cementerio se llenó, José Cuervo compró un terreno, lo cercó y lo regaló al municipio para que la gente fuera sepultada sin costo alguno. Con el inicio del siglo, los tequileros que no se habían modernizado tuvieron enormes dificultades, en 1910 de las 87 destilerías de mezcal y tequila de Jalisco solo se salvaron 32, la rojeña no tuvo esos problemas y su importancia era tal que José Cuervo casi se convierte en gobernador de Jalisco durante el gobierno de Francisco León de la Barra. En 1914 las fuerzas revolucionarias amenazaban con saquear Guadalajara, Virginia Gallardo, futura heredera de Cuervo, estaba casada con Juan Beckmann, cónsul alemán en esa ciudad. En 1921 murió José Cuervo y su esposa Ana González Rubio quedó nuevamente al mando de la rojeña. En 1934 Guadalupe Gallardo heredó los bienes de su tía Ana y administró la empresa hasta 1957. Entre esos años, para ser más preciso, en 1940 José Cuervo se convirtió en el líder mundial de la industria del tequila. Guillermo Freitag administraría Tequila Cuervo de 1957 hasta 1964. En ese año Juan Beckmann Gallardo, nieto del industrial tequilero Luciano de Jesús Gallardo y sobrino nieto de Guadalupe Gallardo continuó al frente de Cuervo, manteniendo el impulso industrial de sus antecesores. En 1972 don Juan Beckmann a las cabezas de la corporación se dio gran impulso a las exportaciones, conquistando el mercado estadounidense e iniciando las exportaciones a gran escala a Europa y al resto del mundo. La familia Cuervo y su tequila fueron testigos de la historia de México. Su sabor era tan singular que a mediados del siglo XIX comenzaron a exportar botellas, pero fue hasta el año de 1974 que este destilado obtuvo la denominación de origen, lo cual le otorgó el nombre exclusivo de Tequila. José Cuervo tradicional registra las actividades de exportación desde 1994, aunque otros productos de Cuervo se exportaron con mucha anterioridad. El sello de José Cuervo es símbolo de garantía, pero la joya de la corona y quizás su tequila más artesanal es reserva de la familia, un sofisticado elixir que juntó en su sabor el secreto de 10 generaciones. Esta bebida era tan especial que en un inicio era exclusivo de la familia y compartido con los amigos más cercanos. Afortunadamente en el año de 1995, celebrando 200 años de producción de tequila, se comenzó a comercializar y a partir de ahí nació una deliciosa leyenda que se vende en 13 etiquetas premium, tequila reserva de la familia platino, reposado y extrañejo. En 1999, José Cuervo ya había logrado vender anualmente 5 millones de cajas por todo el mundo. En 2004 fue la primera empresa en su ramo en obtener el distintivo de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por Cemefi. En 2007 la compañía lanzó como parte de la gama reserva de la familia el tequila José Cuervo Platino, un tequila plata ultra premium, elaborado a mano y de edición limitada. En los últimos años, esta empresa tequilera adquirió diferentes bebidas como Three Olives, Bootless Gin, OBD, entre otras, y lanzamientos de bebidas Ready to Drink, José Cuervo Especial Paloma y Crack en Cola. En el año 2017, bajo el nombre de Becle Zap DCB, José Cuervo lanzó acciones a la bolsa mexicana de valores, por lo que sí, sí puedes invertir y ser dueño de esta histórica compañía mexicana. Desde hace varias generaciones, José Cuervo es considerada la marca tequilera más reconocida en México y alrededor del mundo, ya que ha tenido un extraordinario recibimiento en el mercado internacional, siendo así el tequila más vendido en todo el planeta. En la actualidad, Juan Beckman Vidal, además de mantener la empresa a la cabeza de las demás, sobre todo en lo que respecta a la exportación, es impulsor de los grandes avances tecnológicos que Cuervo está realizando en el estado de Jalisco. Con un laboratorio especializado en la micropropagación del agave, se busca fortalecer la planta y concentrar los niveles de sus mieles para lograr rendimientos mayores. Así con más de dos siglos de historia, el tequila José Cuervo ha mantenido su origen a través de las sucesiones y sin perder nunca el vínculo familiar, lo que le ha permitido mantener su producción en forma ininterrumpida, superando las difíciles épocas de la independencia, la reforma y la revolución mexicana. En la actualidad, José Cuervo cuenta con una gran popularidad, es el tequila más vendido alrededor del mundo, con ventas superiores a 5 millones de cajas anualmente, además de contar con uno de los más altos estándares de calidad y prestigio. Asimismo, José Cuervo ha demostrado un gran interés por ampliar el conocimiento del tequila alrededor del mundo. Hoy, gracias a un bien coordinado esfuerzo de mercadotecnia, ha alcanzado alturas insospechadas. En esta época de grandes tecnologías, la producción del tequila José Cuervo ha combinado su proceso artesanal con la tecnología de punta, por lo que mantiene su esencia tradicional. Recientemente, Caza Cuervo ha incrementado su mercadotecnia con el fin de enfocar sus productos al mercado joven, a fin de fomentar el consumo en los estratos jóvenes de la sociedad. Así es como los cuervos del siglo XVIII no imaginaban lo que sembraban para las generaciones siguientes. Hoy, la misma empresa entabla una carrera contra el tiempo, Cuervo crece y mira hacia el futuro, pero sin olvidar su memoria bicentenaria. Les mando un gran saludo inversionistas, cuídense y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!